Ahora en el tiempo de invierno está muy tranquila, pronto ahora su comisión de boche acá del club va a ser un campeonato comercial, ya vamos a estar informando bien a Bochol y qué días van a ser y bueno, invitar a todos los bocheoflos a que participen. Hace pocos días finalizó un certamen. Claro, organizaron uno acá hace poco y otro en defensores y hubo bastante gente en los dos torneos y tuvo lindo. ¿La actividad bocheofila en Villa Dolores es amplia, mucha gente? No, naturalmente no, está medio dejado el tema de las bochas, no hay chicos nuevos que entran, hay gente grande, no hay mucho futuro en las bochas, no les da mucha manija. ¿A qué club comercio se puede practicar todas las noches? Es el único club que casi todas las noches juega acá, de lunes a viernes siempre se juega. Pero no hay bochófilos, falta gente, le invitamos a quien quiera venir, que se haga socio, que venga y pruebe si le gusta. Villa Dolores siempre tuvo buenos bochófilos, cada vez que salieron a participar afuera de la ciudad trajeron buenos resultados. Claro, hubo muy muchos buenos jugadores acá, pero naturalmente la gente se lo está yendo y no entra juventud, así que necesitamos jugadores. ¿Aquí en el club no solo se puede venir a jugar, sino a pasar un momento agradable, hay cantina, bufet? Todo eso, sí. Venir, compartir con amigos, tomar algo, comer algo, lo que quieran, jugar un rato a las cartas, pasar un rato bien entre amigos. ¿A partir de qué hora? Y a partir de las ocho de la noche, hasta las tres más o menos, siempre hay alguien. Que vengan a jugar, que haya más movimiento. Ahora, bueno, en invierno el tiempo frío se frena un poco más todavía, pero con el campeonato este nuevo comercial que van a hacer la comisión, calculo que va a venir gente de vuelta. Hablaste de invierno, hablaste de frío, pero aquí las canchas están totalmente calefaccionadas. Exacto. Entonces, hermosas las canchas, vienen, están mejor que en su casa acá, así que falta gente que venga a jugar nomás. ¡Gracias!